Siguiente por Francia, Agar Bachel, montando a Cardiana, número 15, de orden de salida. Siguiente por Francia, Agar Bachel, montando a Cardiana, número 15, de orden de salida, Número 8, 1 prendarna, número 15, de orden de salida, número 15, de orden de salida, número 15, de ordenadas wod, Gracias por ver el video.